¡Ay, tía, vengo a puerta! ¡Huele que alimenta! ¡Huele y sabe que alimenta! Porque estoy haciendo la paella con arroz brillante. ¿Y por qué el grano tiene este color? Mira, sobrina, brillante es el arroz natural con todas sus vitaminas y proteínas. Pero no le añadas tanta agua. ¡Antigua! A brillante hay que echarle más agua y dejarlo cocer más. Lo que sabe la tía. ¡Arroz brillante no se pasa! ¡Y sabe que alimenta!